El cierre del anillo de circunvalación es una mega obra esperada por más de 50 años, ya que su diseño original data de finales de la década del 60. La concreción de esta obra icónica tuvo como principal desafío ejecutarla sin generar grandes inconvenientes al tránsito, ya que la mayoría de los trabajos se realizaron en zonas estratégicas, densamente pobladas y con pocas alternativas de desvíos. Para agilizar su construcción, se dividió la obra en seis tramos, lo que permitió avanzar simultáneamente desde distintos frentes. La obra consistió en la construcción de 17 nuevos kilómetros de autopista con tres carriles por sentido de circulación, 27 puentes y 9 intercambiadores que permiten un control total de accesos. Con una inversión de 22.000 millones de pesos, el cierre total del anillo demandó tres años de intensos trabajos y generó empleo a 1.938 operarios. La ejecución de la obra demandó importantes movimientos de suelo que suman 7.2 millones de metros cúbicos entre excavaciones y terraplenes. En total se utilizaron 450.000 metros cúbicos de hormigón, 90.000 toneladas de asfalto y 20.000 toneladas de acero. En el Arco Noroeste, frente al Estadio Mario Kempes, se construyó una gran obra de ingeniería sobreelevada, un viaducto de 1.800 metros de extensión con 1.200 vigas pretensadas de 25 metros de largo. Entre el Estadio Kempes y el Puente Cardeñosa, la circunvalación se construyó en trinchera e incluye el paso por el túnel Rubén Martí de 190 metros de extensión, ubicado en el subnivel del nudo vial Mujer Urbana. En todo este sector se adoptó como solución estructural el sistema de muros colados, una metodología constructiva más conveniente, segura y homogénea, que permitió acelerar los tiempos de obra. En cuanto a la seguridad del túnel, se incorporaron instalaciones de protección contra incendios, revestimientos ignífugos y un sistema de señalización ITS, que permite la gestión y control del tráfico circulante. En el Cierre del Anillo también se construyeron desagües pluviales de grandes dimensiones, a través de conductos subterráneos, debajo de las calzadas, divididos en dos sistemas, el Arco Noroeste que descarga en el río Suquía y el Arco Suroeste que desemboca en el Arroyo La Cañada. Estos desagües fueron diseñados para el drenaje de aguas originadas por lluvias extraordinarias y evitar así inundaciones en la ciudad de Córdoba. En todos los tramos de la obra del Cierre del Anillo se colocaron luminarias y pasarelas peatonales, se ejecutaron obras de seguridad y obras complementarias, como parquización y forestación, junto con la reubicación de redes de servicios públicos. Actualmente, por la Avenida de Circunvalación, transitan a diario entre 50 y 60.000 vehículos de manera más ágil y segura, consolidando el ordenamiento vial y urbano de la capital. Una obra histórica que hicimos realidad para el futuro de todos los cordobeses.